La Diputación de Zamora ha decidido innovar en su estrategia turística apostando por la colaboración con youtubers, instagramers y tiktokers especializados en viajes. Así lo anunció el vicepresidente primero de la Diputación de Zamora y diputado de Educación, Cultura y Turismo, Víctor López de la Parte, quien destacó que estos creadores de contenido pueden ser claves para atraer más visitantes jóvenes y familias a la provincia. Instagramers, tiktokers, youtubers, como lo quieran llamar, creadores de contenido especializados en viajes, en turismo gastronómico, en turismo para familias, en turismo para jóvenes y en personas que quieran el turismo de naturaleza y, por supuesto, el turismo patrimonial. Consideramos que es un canal muy importante en el que ahora mismo la gente se informa antes de viajar a los lugares y tenemos que estar más presentes allí. A pesar de las cifras contradictorias publicadas en el INE, la Diputación de Zamora ha asegurado que el turismo en la provincia está en pleno crecimiento. Los datos del INE realizan, por ejemplo, para que lo conozcan, encuestas semanales y con esa encuesta semanal hacen un análisis para el resto de semanas, es decir, solo llaman una vez al mes y con ese día hacen una extrapolación durante todos los meses. El boletín de coyuntura de la Junta realiza todas las semanas como ha ido para ver la valoración. Por lo tanto, consideramos que son datos más realistas. Apoyándose en los datos de la Diputación, el Patronato, la Red de Oficinas de los Ayuntamientos y de la Junta de Castilla y León, el diputado ha salido al paso de las malas cifras de turismo que otorgaba el INE a la provincia de Zamora. Según los datos proporcionados por el Boletín de Coyuntura Turística de Castilla y León, Zamora ha crecido más de 240.000 visitantes en los primeros siete meses de 2024, un incremento del 5,33% respecto al mismo periodo del año anterior. Además, las pernotaciones han aumentado un 0,46%, alcanzando un total de 390.000 en lo que va de año. Es una de las frases del diputado Christoph Strider, quien ve en este tipo de turismo una forma de mejorar la economía local sin saturar los recursos. Benavente también ha experimentado un crecimiento notable del 76%, una cifra muy significativa para la localidad. Beatriz Asensio, alcaldesa de Benavente, expresó su optimismo respecto al futuro de la ciudad. Por lo que respecta a Benavente, como ya anticipaba Víctor, el diputado de Turismo, el crecimiento de las cifras ha sido de un 76%. Por lo tanto, desde el Ayuntamiento somos optimistas con estas cifras alcanzadas. Preveemos que en el mes de septiembre también se pueda alcanzar un mayor número de visitantes, lo que demuestra una solidez en el turismo, una solidez también y una capacidad de recuperación con respecto a las cifras anteriores a la pandemia. Para Benavente es un puntal muy importante el turismo también para la economía local y desde el Ayuntamiento tenemos muchas esperanzas puestas también en los planes de sostenibilidad turística para crear nuevos revulsivos turísticos que puedan incrementar aún más estas cifras. La alcaldesa también destacó la importancia del turismo para la economía local y compartió los planes del Ayuntamiento para seguir mejorando. Y desde el área de turismo del Ayuntamiento se trabaja también para que siempre estas cifras sean lo más, se alcancen la cifra mayor posible y que cada año sea mejor. Yo me quedo con la satisfacción de haber visto las calles llenas de Benavente durante la época estival y para mí es la cifra más bonita desde el Ayuntamiento que podemos ofrecer a nuestros ciudadanos. Por su parte, el alcalde de Toro subrayó que el turismo ha evolucionado y ya no exige solo fiestas, sino experiencias más variadas y culturales. Zamora está viva, Zamora merece la pena y sobre todo al turismo hay que decirle que Zamora le recoge con manos abiertas a todo el que venga. Y yo mantengo un eslogan en Toro, todo aquel que pasa por Alcorraló ya no es un turista, es un ciudadano más de Toro. En Sanabria las cifras también han sido alentadoras. Los datos proporcionados por las autoridades locales muestran que la región continúa atrayendo a turistas interesados en su espectacular paisaje. Lo más visitado ha sido el castillo con 12.500 personas que es un dato ligeramente superior al del año pasado. Y también como novedad tenemos el parking de caravanas, el parking regulado que era el primer año y nos constan los datos de 870 caravanas entre julio y agosto. David Carrión, alcalde de Alcañices, expresó su gratitud por el incremento en el presupuesto de este año. Nos ha permitido tener dos trabajadores, como ha dicho Víctor, aumentar el horario y se ha notado muchísimo en la oficina y en el pueblo. Y yo creo que ha sido un verano. No sé los demás pueblos, que me imagino que también, pero creo que no solo nos tenemos que quedar con los datos. Creo que cualquiera que haya ido a los pueblos ha visto que los pueblos han estado llenos, llenos como hace muchos años que no estaban. La concejala de turismo de Fermoselle, Yolanda Robles, se ha mostrado positiva con la tendencia del turismo en su localidad. El tema es crecer y no decrecer, mantener un poquito la repoblación, luchar en contra de que los pueblos se queden un poquito obsoletos y cualquier crecimiento ya es un éxito.